Pues cataratas, digo que me quedó defectuoso el ojo de que me operó la doctora, dijo que me había quedado líquido, que me lo sacaron, digo yo, pues cuál líquido, de qué líquido, yo me lo dejé, ella me lo dejó, ella era el responsable. ¿En dónde lo operaron? Ahí en el hospital. ¿En el hospital? En el hospital. Y ella le operó supuestamente las cataratas, pero dice que se le quedó un líquido. Dice que me quedó un líquido. ¿Y la mandaba con su hermano? Con su hermano, Juan Flores. Para que la operara él. Para que me operara él. Pero, ¿qué me acuerdo? Dos mil pesos, pues de dónde agarro yo esto, si no tenía ni para el camión. Pues de dónde. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace como tres, tres años. ¿Y ya con el ojo derecho si no vea nada, nada? Con el ojo derecho no vea nada, nada. Es el que tiene líquido. Es el que tiene líquido, sí. ¿Y con el izquierdo? Me ha dado sombras, sombras. Es lo que le digo yo, de aquí a la puerta veo, pero nomás veo la puerta abierta, no. Si se para alguien, pues no sé quién es. ¿Usted tiene seguro popular? Sí, pero el seguro popular dice que no me da el medicamento. Aquí el doctor no quiere, dice que necesita una orden del doctor, del internista de allá, porque seguido estoy internada. ¿Usted? Sí, seguido estoy internada porque poderrea o vómito, que se me acaba el calcio, o la medicina de la tiroides, porque yo padezco tiroides. Entonces estoy operada de la tiroides, me sacaron un tumor tiroides hace diez años. Entonces tengo que tener que tomar la medicina de la toborodosina, se llama creo, y el calcio. Y el doctor dice que no me lo va a dar, hasta que dé una orden internista. Y luego yo pues no. ¿De dónde? Y además de eso, usted está cuidando a su hijo. Al niño, al niño, sí, a mi niño, a mi niño. Para usted será un niño, pero ya es un jovencito. Para mí son, pues sí, para mí todos son niños, ¿verdad? Porque pues no crecen. Y él tiene el problema de que no se le desarrollaron los riñones. Los riñones, de que no se los desarrollaron. Y yo ahorita le digo, necesita urgentemente el trasplante, es lo que él necesita, y el medicamento. ¿Cómo le hace Doña Socorro para poder comer? Yo, pues lo que haga, lo que haga, lo que me den aquí. Lo que me den aquí, pues qué más, veces. Nomás te almorzamos. No comemos, no cenamos. Los tan muchachitos, mamá, tengo ganas. Pues también yo. Pero ¿qué hacemos? Te aguantas. Va mañana a ver qué Dios dice. ¿Verdad? Porque ya no trabajo, porque ya no puedo trabajar, porque ya no tengo para darte. ¿De dónde voy a agarrar? No. Oiga, ¿y al Jif no lo ha ido a ver? Pues mire, yo fui a ver al Jif en el tiempo de perder, que estaba perdiendo los ojos. Pero no, dijeron que ahí no, no me podían echar la mano. Yo le dije, es que me mandaron el Seguro Popular que viniera, que aquí me iban a echar la mano, que para, un apoyo para la vista. Y me pasaron con el doctor y me revisó el doctor, para qué luego decir que no, muy atentos, buenas gentes. Pero a mí toda hora me cobraron de consulta 40 pesos y yo no traía dinero. Traía un puñito de cambio que yo trabajaba antes en los camiones urbanos y me dio un puñito de dinero. Le dije, nomás traigo 38. Recuerda, ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Mandé? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ah, hace como 4 o 5 años. ¿Eh? Antes de que me operaran, mucho antes de que me operaran. ¿Eh? No. Le dije, bueno, ni modo. Gracias, le dije yo. Y sí me han mandado al DIF para la ayuda de mi niño. Pero no, luego yo ya no voy. Que vayas oportunidades, ¿cuáles oportunidades? ¿No es cierto? O sea, para las ayudas de 65 años y más, ¿tampoco? Tampoco. No me han dado nada. Le digo, yo no tengo suerte. Es lo que yo no tengo, le digo yo. No, ya no voy. ¿No? ¿Qué pasó con su esposo? Ah, no. Ese señor. Dijo el padre, no me hable de él, hábleme de usted. Y digo, no me gusta. ¿Abandonó? Yo lo dejé por ahí, porque ya no soporté. Él no me golpeaba, no era borracho, no fumaba. Digo, pregúnteme usted, ¿entonces? ¿Entonces? Entonces, porque llevó a vivir a la otra, a la vuelta de mi casa. ¿Quién va a soportar eso? A ver, dígame usted. ¿Verdad? ¿Cada quién vive? Muy bien. ¿Usted está dispuesta a que le haga un estudio, el DIF, para ver en qué le puede ayudar? Cuando menos una despensa, no sé. Que tenga usted un estudio y que se le pueda canalizar para ver lo de la operación de las cataratas. Pues sí, este, nomás de dónde tengo que ir y todo eso. Vamos a ver algunos clubes de servicio. Sí, a mí, a mí, a mí lo importante, importante es poder ver. Claro. Para cuidar a los muchachos. Vamos a ver, hace unos meses el club de aviones vino, trajeron a unos doctores especialistas americanos y hicieron algunas operaciones. Déjeme ver qué se puede hacer. Para poder ayudar a mi muchachillo en su enfermedad, pues, ¿quién lo va a cuidar? Es lo que a mí me preocupa. Le dije a mi mamá, me dice. ¿O ya desayunó? Yo ya me tomé un vasito de avena, ya, y me trajo un panecillo. Y ya, pues, eso es, y este, es lo que para mí me preocupa eso, que tiene que cuidar a mi muchachillo. Este, me dice, mi vecina de acá, mi vecina de acá, porque aquí estoy muy, muy solicitada, ¿eh? Porque yo no me meto con nadie. Entonces me dice, no te preocupes, Coco, tú ve y no faltará quien te agarre la mano y te saque a comer al hospital. Le digo, sí, ¿verdad? Porque mi niño me dice, mamá, ¿y usted va a estar conmigo? Sí, primero Dios, voy a estar contigo. Pero es que me dice, Martín, que usted no puede estar, porque no ve. No faltará quien me diga, venga, se, vámonos a comer. Yo ve que ahí en el, en la albergue dan de comer. Sí. Hasta ahí me voy. Bueno. Yo digo, le digo yo a mi muchachillo. Si usted me lo permite ahora que esté su hijo aquí, porque ahorita lo están atendiendo en el hospital. Sí. También le vamos a hacer un reportaje a él. Sí. ¿Vale? Sí, mañana, hasta todo el día. Mañana vengo. Mañana está todo el día, o ahorita en la tarde está toda la tarde, aquí está. Nada más que nada más está dormido, caído, caído, caído. Le digo, levántate, bañate, arreglate. No tengo, no tengo ganas, mamá. Estoy muy cansado. Le digo, ay, Alejandro. Le digo yo. No. No, pero le digo yo, para mí, para mí, lo interesante, interesante es ser y ver, aunque sea con un ojo, para ayudarlo, señor.